Me voy a hacer nuestro living, me está esperando la doctora Cecilia Pirolo. La principal vía de transmisión del coronavirus se sabe hoy en día es a través del aire. Por eso tan importante esto de evitar que la gente se encuentre en lugares cerrados, porque de esta manera se evita la concentración del virus en un lugar. Entonces siempre se habla de mantener los espacios bien ventilados y de preferir esto de la ventilación cruzada antes que los aires acondicionados. Pero hay otra manera que descubrieron ingenieros argentinos de purificar el ambiente cuando uno tiene un ámbito, un lugar, sobre todo en el trabajo, puede pasar donde hay más concentración de gente, donde no tiene la posibilidad de esto de tener ventanas abiertas y donde necesita de alguna manera que el aire no se concentre. Bien, y para eso vamos a hablar con Adrián César, el socio fundador de Air Protect. Y vamos a ver de qué se trata. Hola Adrián, estamos aquí con Cecilia y yo, Daniel Campomenosi, te damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Daniel, Adrián, Cecilia, perdón. Bueno, sí, es un equipo que se ha diseñado con gente de la UTN y gente de la firma Sempere, que es una firma que hace más de 60 años que se dedica al filtrado y purificación de aire para laboratorios, clínicas, hospitales, empresas de la industria alimenticia. O sea, vasta experiencia en el tratamiento de aire. Lo que se hizo ahora es desarrollar un equipo capaz de renovar el aire constantemente, filtrarlo a través del filtrado JEPA, que es el filtro que ahora se está mencionando mucho, porque es el de las cabinas de los aviones, digamos, por eso se hizo más conocido. Más famoso, más conocido. Exacto. Y luego se le pone a luz ultravioleta, que es la que desactiva los virus, digamos. ¿Y esta forma de filtración garantiza casi en un 100% que la concentración del virus no esté? ¿Es parecido a...? Exactamente. Garantiza en un 99,9% la... Es efectivo en 99,9% contra virus, bacterias, ácaros, moho y distinto tipo de contaminantes. Y esto, evidentemente, en cualquier lugar... Inclusive para... Sí, sí, termina, por favor. Termina, por favor. No, inclusive el COVID-19, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Y esto, imagino, para cualquier espacio cerrado. Digo, pienso también en los teatros, que también están renovando sus lugares de ventilación, sus aire acondicionados y demás, para poder seguir trabajando. De hecho, lo están haciendo, pero no en horarios, digamos, nocturnos, sino en horarios de la tarde. Exactamente, teatros, lo que mencionaban ustedes recién, gimnasios, aulas, la idea esencial fue esa. Nosotros pensamos primero en espacios más pequeños y, o sea, llevar lo que nosotros teníamos a gran escala en Sempere, llevarlo a espacios más pequeños y a llevarlo, a transformarlo en un electrodoméstico, digamos, que lo pueda tener en un consultorio odontológico, en un, como te dije antes, en un gimnasio, en un aula. Y es un artefacto que tiene el tamaño de un split, cumple otra función totalmente distinta, no necesita demasiada instalación, solamente se conecta a la energía eléctrica y está funcionando. ¿Y cuánto tiempo les llevó a ustedes lograr estas pruebas y saber realmente que es efectivo? Mirá, el equipo está, nosotros trabajamos sobre esto durante casi seis meses. La tecnología está totalmente probada, dado lo que te decía, que es una tecnología que se utiliza hace muchos años, ya sea para quirófanos, para salas limpias de los mejores laboratorios del mundo, es más, los laboratorios de aquí de Argentina, la mayoría tienen equipos de las firmas Sempere, que son, digamos, la experiencia en este tipo de filtrado y purificación de aire estar sumamente probada. Lo que no existía era algo para un tamaño, primero, que sea portable, que sea del tamaño de un aire acondicionado, que pueda ejercer esta función. Y tampoco de lo que existía antes de que ocurriera esta pandemia, si bien dentro de los hospitales hay virus intrahospitalarios que son bastante contagiosos, no se veía un virus como que afecte masivamente tanto y en una concentración tan importante dentro de lo que tiene que ver con el aire. Me imagino que deben haber tenido que hacer alguna modificación respecto a esto, porque al ser el virus tan virulento y que contagie tanto, también el aire debe tener que tener una disposición distinta. Han salido papers de ASHRAE, que es la Asociación de Ingenieros Estadounidenses, que regula todo lo que tiene que ver con ventilación y climatización, que indican la cantidad de veces que tendría que recircular el aire en un ambiente cerrado para considerarse sanitizado, digamos, que es alrededor de 4 a 6 veces. Estos equipos llevan la renovación de aire, se renueva de 6 a 8 veces dependiendo del tipo de ambiente, la altura, digamos, está calculado en una altura aproximada de 3 metros de techo, de 6 a 8 veces están llevando a cabo la renovación del aire por hora. Realmente muy, muy interesante y nada, como decíamos recién, para utilizarlo en cualquier lado, digamos, escuelas, gimnasios, como vos decías, todo lugar cerrado, porque realmente lo que preocupa es eso, la concentración de aire, la ventilación de los lugares. Vimos en los canales de televisión, no hay tanta gente. Vimos, exactamente, exactamente. El otro día estaba escuchando, leyendo una nota, perdón, en la que ya hay algo similar a esto, que se está utilizando en medios de transporte, en España inclusive, características bastante similares. Y la verdad que es otra de las utilidades que puede llegar a tener. Y realmente muy interesante. Primero lo pensamos como para ambiente, pero verdaderamente es otra de las utilidades que podría llegar a tener ahora que estamos hablando de que el transporte es un lugar muy, que está contagiándose mucho la gente, digamos. Exacto, totalmente. Bueno, muchísimas gracias Adrián, es muy interesante realmente lo que proponen y bueno, adelante con todo, por supuesto, bienvenido sea esta nueva tecnología entonces. Muchísimas, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde. Cualquier consulta, pueden consultar la página nuestra de arprotect.com.ar, ahí te va a estar todo gráficamente explicado y cualquier cosa te pueden comunicar con nuestro departamento de ingeniería que los asesorará más específicamente, digamos. Muy bien, muchísimas, pero muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, y ahora nosotros nos vamos a comunicar con nuestro móvil. Dijo que estaba en el barrio de Palermo. Es la vuelta de...